Con suerte, seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas correcto. Ve contándome. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, está pasando otra vez. Un desastre en nuestra ciudad. Explosiones, un puente derrumbado, tiroteos en plena hora punta. Gracias al cielo que no ha habido víctimas. Pero la suerte no es eterna. ¿Y si este ataque hubiera sucedido unos días después? Durante la llamada Tormenta del Siglo, de las noticias del mediodía no paran de hablar. De desastre alboroto en un pispás. Hay muchas culpas que arrepentirán. Incluidas las de esos matones de los underground. Dicho esto, estaría ignorando mi fe si no señalara que el ataque de los underground era poco más que un golpe y con un coche acorazado hasta que ese niñato con pinche de Spiderman apareció e intentó encargarse de todo él solito. ¿Qué pasó luego? ¿Qué empeoró las cosas? ¿Ese chaval nuevo quiere ser Spiderman? Pues desde luego le hace justicia el nombre. Hablando de lo cual, ¿se han dado cuenta de que hace tiempo que no se ve al Spiderman original? Creo que sé, porque es como ese padre que finge que el crío que está llorando en el pasillo de los cereales no es suyo. Pero nosotros sabemos bien que de tal palo, tal astilla. ¡Lo sabemos! ¡Tú eres el Spiderman astilla! ¡Tú eres el Spiderman! Dicen que los underground andan liándola con una valla cercana. El taller parece abandonado. Da pena verlo así. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamar la atención. ¡Vamos allá! ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. Fin y yo pasamos un verano ayudando a Rick a reparar guitarras viejas. Este taller ha sido de tres generaciones de Mason. Rick casi lo vende al morir sus padres. Creo que Fin lo convenció para que no lo hiciera. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. ¿Qué? ¿Qué? La ID de Rockson de Ella Sterling. Pero es una foto de Fin. Fin trabajaba con alguien para colarse en Rockson. Una especie de medicina. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? Esta pared de ladrillo es nueva. Podría usar puño veneno para abrirme paso. Vale, una habitación. Fin habrá diseñado el equipo de los Underground. Curioso que los dos nos hayamos puesto máscara. archivo de vídeo de hace seis meses. Estoy ejecutando carga de prueba. La mitad de enfermos y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Bugle. Perfecto. ¿Salvamos ya a Nueva York? Lista. Hay otro vídeo. Mierda. No se carga. Se habrá estropeado el móvil. Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... Venga, venga. Sé invisible, invisible. Vamos. ¡Es aquí! ¡Que no escape! ¡Se ha camuflado! ¿Eso es nuevo? Verne desaparecer los ha dejado con el culo torcido. Si espero que los francotiradores se calmen, puedo derribarlos desde arriba. ¡Eh! ¡Que no se acerque al ordenador! ¡Está aquí! ¡Trabajéis la puerta! ¿Habré activado la alarma silenciosa o... ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡No puedes detenernos en cuenta! ¡Levántate si puedes! ¡Más peña viene a la fiesta! ¡Tú no te metas! ¡No lo perdáis! ¡¿Qué lejos?! ¡No! 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 Vale, volvamos a ese ordenador. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguo lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. ¡No! 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 No sé por qué hace todo esto. ¡No! 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 ¡No que maintenant! ¡No! No, 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 no. No podemos dejar que nos sorprendan. Los Underground cuentan con potencia de fuego muy seria. ¡Eh! ¡Ah! ¡Tengo a los Teens! ¡Ahí! ¡Apuesto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora tengo que entrar. Al absorber energía, me cargué el generador. No puedo creer que funcionara. Estoy dentro. Listo. Me estoy colando en un laboratorio lleno de guardias armados. Menudas navidades. Debería estar en casa, echándome la siesta, jugando a videojuegos y zampando turrón como si no hubiera un mañana. ¿Por dónde? El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nivel del suelo. Parece que alguien ha entrado con el sistema de extracción exterior. Si son underground, matadlos. Si son Spee de Manotín, querer detenerlos. ¿Te hace gracia? Mierda, Miles. Para ser un flacucho. Das fuerte. ¿Tío Aaron? ¿Tú eres Prowler? Papá tenía un informe sobre ti. Lo sé. Y supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar. Escucha. Yo hace tiempo trabajé para Rockson. Son tipos peligrosos si nos pillan aquí. Pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad. Te cuento lo que vea. Minas remotas. Úsalas si tienes un apuro. Y que no te cojan. ¿Ves el conducto con el escudo láser? ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con sistemas así antes. Céntrate. Parece un buen momento para probar esas minas. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Hay más apagones? Eso ha sido en Carly. Perino se ha cargado una central eléctrica. A lo mejor ha afectado a más de un barrio. No sé por qué Spiderman va por nosotros. Necesitamos. Espera. He oído algo. Aquí no hay nada. Cambio. ¿Y qué es lo que estás buscando? Un móvil. He rastreado la línea. Viene de algún lugar bajo tierra. El punto más bajo del edificio está en la parte del sitio del reactor. Pues allá que voy. ¡Código rojo! ¡Un herido! Hoy no es tu día de suerte. Lo siento. Debe de haber un conducto en esa sala. Va hasta el laboratorio y al reactor. ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos. Sí. ¡Eh! ¿El Newform que había pedido? Oh. Intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna indicación. ¿Y? Bueno, he oído que en el incidente del puente se logró recuperar un contenedor de Newform. Si pudiéramos tener acceso a él. ¿No crees que, si lo tuviera, te lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar claro que sin ese contenedor no será imposible cumplir el trabajo. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para encontrar ese contenedor. Aunque ahora mismo lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio. Haz tu trabajo. Krieger va a comprar el ojo. ¿Vas a decirme de quién es el móvil que buscas? De Tinkerer. ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Me había retirado y he vuelto por ti. No me creo que mi tío sea Brawler. Y a mí que mi sobrino arriesgue el cuello por un simple móvil. Acabemos con esto. Estás cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos tíos. No me gusta estar tan cerca del reactor. El último tío que sube el... Tenemos que estar detrás. Sin rastro. Seguimos seccionando. ¡Tenemos un herido! ¡Tenemos un herido en algún momento! Un momento. Creo que tengo algo. Sigo inspeccionando. No era nada. ¡Tenemos un herido! 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 ¡Eh! Relájate. Bien hecho. Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo. Usa ese terminal para abrirla. Un momento. ¿Hay más laboratorios por la ciudad? Con un reactor de Newform en cada uno. El Newform enfermó a Rick. Tengo que desactivarlos. Céntrate. Coge el móvil y sal de aquí. Muévete. Los des... El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El móvil está debajo. Parece que tengo que atravesar ese ventilador. Y superar a esos tíos. Recuerda lo que te he dicho. No dejes que te pillen. ¡Ya sube! Un momento. Tengo algo. Falsa alarma. Sigo de falta. ¡Tenemos un herido! ¡Alerta! Iniciando inspección. ¡Al oro! ¡Spiderman está aquí! ¡Cubrid mis seis! ¡Que no salga de este sector! ¡Quieren un herido! ¡AsanezAAAAX! ¡Gracias! ¡Valzane! ¡Que Spiderman no salga de aquí! ¡Que alguien lo localicen! ¡Seguid buscando! ¡Está por aquí metido! ¡Estoy listo para ayudarte! ¡Volviendo a la brazo del vacío! ¡Volviendo a la brazo! ¡Volviendo a la brazo del vacío! ¡Sí! Y resulta que también es Prowler. Es una larga historia. Espera. ¿Prowler? ¿El ladrón ese que va de morado? Ex-ladrón. No nos hemos asociado. Es algo temporal. Tu tío es Prowler. ¡Qué pasada colega! Es la leche. Pues sí. Tengo que irme con aquí. Luego te cuento. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Coge! Date prisa, sobrino. Estoy intentando apagar las cámaras y alarmas para que no vengan más. Rompe los cables de encima del ventilador para que pare. Gracias. Tengo que desactivar ese ventilador. ¿Tú vas a ir los postros? Sí. Ahora los cables. ¡No! Hay que cargar la batería. Por favor, no explotes Genial Vale Cámara, vídeo Aquí está Vale Lo del núcleo hay que hacerlo entre dos Empieza aquí la anulación Y yo la confirmo allí Fase 1 de borrar el New Form del mapa ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo ¿Listo? Listo Activando anulación en 3 2 Fin No he sido yo Un sabotaje industrial, Rick ¿En serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio O que muera un ingeniero Es el precio de hacer negocios ¡No! 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 ¡Detendré esto! ¡Voy a detenerlo! ¡Rick! ¡Rick! ¡No! ¡No! ¡Rick! ¡No mire! Hay alguien más por ahí Averiguad Drake intentaba salvar a la gente Y Krieger lo mató Debo acabar lo que empezaron Tío Aaron ¿Puedes desbloquear el escudo del reactor desde ahí? ¿Por qué? Ya tienes el móvil ¡Vámonos! Ese reactor mató a mi amigo Hay que desactivarlo Para siempre Necesito tu ayuda, tío Por favor Tío Aaron Vale Atrás Gracias, tío Vaya ¡Como el generador que hay fuera! Pero... ¡Gigante! ¿Pero qué haces? Miles ¿Estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí ¡Ve por ese pasillo! ¡Vamos! Me siento... Muy mal ahora mismo Es como... Sí ¡Me desbloquear! No puedo Me siento El móvil No puedo Con la energía Miles, dime algo ¿Estás bien? Estoy como si me hubiera caído de un avión Pero al menos se acabó el reactor Casi ha salido Me hacía falta ese móvil ¿Qué voy a hacer ahora? Venga Venga Que no puedo alcanzarte Antes que Roxxon ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! Tienen órdenes de cogerte ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Para escucharte? ¿Enterrogarte? Ni lo sé ni me importa Pero no lo permitas ¡Ahora estás detenido! ¿Estás detenido? ¿Estás detenido? ¡Antes o no! ¡Ahora es que no lo hiciste! ¡Vamos! 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 ¡Ah, mierda! ¿Qué? Miles, me acaban de expulsar del sistema. Dame un minuto, te sacaré de ahí. ¡Ya está! ¡Me tiene inmovilizado! ¡Alcanzado! ¡Vámonos! Antes de que lleguen más. Vaya... tecnología de camuflaje, guay. ¿Cómo? Funciona. Tú le enviara. Yo la derecha. Esto pinta mal, Miles. Muy mal. No te preocupes. Podemos con estos. Ah, eso no me preocupa. Pero sí, nunca pasará cuando salgamos. Ahora estamos en la lista negra de Krieger. Tengo algo para mí. Tengo algo para mí. ¡No te preocupes! ¡No me preocupes! ¡No! ¡Ya está! ¡El tren ha cerrado a punto de pasar! ¿Y eso qué importa? ¡Sigue lanzando! ¡Está en la mira! ¡Está en la mira! ¡No te fíes de nadie y no te quites la máscara! ¡Espera a que Roxxon encuentre otro objeto! ¡No puedo esconderme! ¡Tengo que encontrar a Finn! ¡Tu amiga es Tinkerer! ¡No me extraña que esto te importe tanto! ¡No es solo por eso! ¡Yo protejo Nueva York! ¡Es mi trabajo! ¡Usa a Finn! ¡Dile que quieres unirte a los Underground! ¡Dijiste que no me quitara la máscara! ¡No le digas que eres Spiderman! ¡Ve a ella como amigo! No es lista para eso Te sorprendería La gente se idiotiza cuando le importa a alguien Ahora estás siendo un idiota Si le dijera la verdad Le dije la verdad a tu padre Quería que me cubriera Que se portara Como mi hermano En cambio me repudió Si me hubiera callado Quizá aún tendría familia Sabes lo que debes hacer Vale ¿Debería llamar a Finn? No Hay tiempo para echar un vistazo a la ciudad Sí Miles ¿Sabes cuántos seguidores has conseguido Desde que estrenamos la app? ¡Es increíble! He estado haciendo cuentas Y ya sé que no quieres publicidad Pero quizá podríamos reconsiderarlo No Claro No Por supuesto que no Era un comentario ¿Has encontrado el móvil de Finn? Sí Pero Se fundió cuando absorbí la energía De un reactor de Newform ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció que aguanté allí un minuto Pero entonces ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Suerte. Llámame si me necesitas. Gracias por ver el video. Gracias. Así que, aunque yo tuviera razón, podría no ganar. A veces no prevalece quien dice la verdad, sino... El video dice que le pida a Finn unirme a los Underground, pero no sé... Si ni tengo tiempo para pensar, tengo que patrullar. Vale. Tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me deje entrar en los Underground. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. ¡Genial! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Miles, unos... Miles, unos presos... Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera aparecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno, ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah... Pues... La escuela. También lo de Festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... Que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah... No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga. Venga. ¿A dónde? Sabes que odio las alturas. No pasará nada. Iré contigo. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Pinkerer... Pinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. ¿Pero ellos qué sacan de esto, además de armas? Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxson. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman. No. Tengo que hacerlo. Ven. ¿Dónde está? Venga, Miles. Que no se note. Oh, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te tengo. ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro, pero muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra forma. Entonces, ¿cómo encaja el New Formant en tu plan? Krieger dice que robaste un envío. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes, lo irás asimilando todo. Vale. Bien, has vuelto. Gabi necesita... Ahora no, hay un nuevo miembro. Vale. Los nuevos armas son una pasada. La leche. ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los Underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas nuevas. ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el New Formant. Quizá encuentre alguna pista por aquí. Eso es pasta. No hay más abajo. El viejo básicamente nos está financiando. Le gusta. Más abajo. Eso suena interesante. Lo único que pienso es que nos está viendo es que nos vamos a llamar a un técnico. Vale. Lo llamo. A Fisk no le haría gracia. Tenía puertas y trampillas secretas por todos lados. Las encontramos todas. La torre Fisk es nuestra. Salas secretas. Buen sitio para esconder un combustible letal. Lo del puente les está dando fama a los Underbrow. Cargar con la lata. Igual lo han traído aquí. Pero asegúrate que no se requiere que tengamos acceso a la S. Le pregunto cómo lo podemos hacer. ¿Esto es... ¿De la banda de Martin Lee? Sí. Lo creo. Hay que dejar claro quién manda para reemplejar a Fisk y dominar Nueva York. Esta gente está bien entrenada. Así acabó con los demonios. Me pregunto dónde entrenarán. Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior. Ya acabó el descanso, chicos. Grupo 2, bajad para el entrenamiento. Justo donde tengo que ir. ¿Tienes algo de reempleo? Ah, no. Creo haberlo visto en alguna forma. Debo decírselo a Kanki. ¿A quién escribes? Ah, mi madre. Sí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí. Con la muñeca escayolada... Tengo que ayudarla. Le has dicho que soy... Gracias. Puedes salir por ahí. ¿Nos vemos pronto? Desde luego. A ver si guardan sus secretos ahí abajo. Kanki, estoy en los conductos. Genial. ¿Has descubierto dónde esconden el Newform? Aún no. Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una peli y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen que te colgarán de un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar? Espera, ¿qué? ¡No! Guay, era curiosidad. Estoy en el patio. Tengo que clausurar un entrenamiento de los underground y luego buscar una sala secreta. ¡Venga, tú puedes hacerlo mejor! ¡No lo sé! ¡Aquí el fuerte! ¡Deprisa! ¡Ahí está! ¡Es lo mejor! ¡Eso es! ¡Ahí, genial! ¡Ruxo vendrá por vosotros! ¿Tiene trabajo para eso? ¡Buscadlo! ¡Buscadlo! ¡Arreale en la cara! ¡No confíes en nadie que no sea underground! ¡Abre los ojos! ¡Pero que yo he oído algo! ¡Sí, ex grupo mejor! ¡Eso ya me gusta más! ¡Maldito! ¡Y el punto es óptido! ¡Recordad, morir o matad! ¡No partéis la vista del objetivo! ¡Mmm! ¡Cao y con nada de mi propósito! ¡Proberio! ¡Gracias! ¡Gracias con apretar el gatillo! ¡No hay rival para nosotros! 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 ¡No hay rival para nosotros!